Hola amigos, este es un nuevo tutorial donde vamos a aprender a generar analizadores lésicos y sintéticos utilizando las herramientas de Flex, Bison y MinGW. Para empezar necesitamos tener descargados los programas de Bison, Flex y MinGW. Una vez que ya los tengas, vas a proceder a instalarlos. Para Bison y Flex vas a teclear a Next, Next, Next hasta finalizar. Te recomiendo que guardes los archivos de documentación en el disco C para que así no tengas problemas posteriormente. Para la instalación de MinGW es necesario que tengas conexión a internet para que así puedas descargarte todos los componentes necesarios y al final no te produzca ningún error. Una vez que ya lo tenemos instalado, vamos a proceder a configurar nuestras variables de entorno. Para ello vamos a Equipo, Propiedades, Configuración avanzada del sistema y Variables de Entorno. Vamos a buscar Path y ponemos Editar. Aquí vas a copiar las direcciones de donde se instaló ya sea Flex y Bison y MinGW, es decir, estas direcciones. Esta es una dirección que yo ya la tengo y esta va a ser la siguiente. No te olvides de separarlo con punto y coma. Una vez hecho esto, ponemos Aceptar, Aceptar y Aceptar. Y necesariamente tienes que reiniciar el sistema. Una vez que ya hemos hecho esto, vamos a proceder de la siguiente forma. Tú puedes encontrar muchos ejemplos en internet. Yo ya me descargué uno, que es desde una calculadora. Vamos a utilizar Lexico con extensión L, que va a ser para Flex, y Sintastico con extensión Y, que va a ser para Bison. Tome en cuenta esto. Estos archivos en tipo deben de decir archivo L y archivo Y, para que tú puedas proceder con esta práctica. Vamos a copiar estos dos archivos en la siguiente carpeta. Una vez que hemos hecho esto, vamos a copiar esta dirección y abrimos el CMD. Una vez que ya estamos en esta carpeta, vamos a proceder de la siguiente manera. Como viste, se nos han generado algunos archivos que son de Flex. Ahora vamos a hacer lo mismo para Bison. Tecleando la siguiente instrucción. Como tú puedes observar, ya se nos generaron algunos archivos. Ahora, vamos a copiar estos archivos en la siguiente dirección. Una vez que ya hemos realizado esto, también vamos a copiar el siguiente archivo. Vamos a Gn1, vamos a I, y copiamos este archivo. Ahora sí, vamos a Bison. Y vamos a copiar esta dirección y nos dirigimos al CMD. Ahora vamos a utilizar MinGW para que nos proporcione un ejecutable. Es decir, la compilación final ya de nuestro ejercicio propuesto. Para ello, necesitamos la siguiente línea de código. Aquí están escritos todos los archivos que se nos ejecutaron y nos proporcionó Flex y Rison. Calculadora es el nombre de nuestro ejecutor. Copiamos esta dirección en el CMD. Ahora podemos observar que se nos generó el ejecutable. Vamos a darle doble clic. Una vez que ya se nos ha abierto, vamos a ingresar los datos. Toma en cuenta en la forma como lo haces. A veces ocurren errores y es solo por la incorrecta forma de haber ingresado los datos. Como en este ejemplo es una calculadora, procedemos a ingresar los datos de la siguiente forma. Y como puedes mirar, el valor de nuestra operación de 12 más 8 es 20. Con ello, hemos terminado la práctica de haber utilizado Flex y Rison y utilizar el compilador de MinGW. Si tienes alguna duda, no olvides en preguntarme, también visita mi blog e irás a encontrar la documentación sobre la instalación y lo que hemos hecho el día de hoy, paso a paso. Espero que este tutorial haya sido tu ayuda y nos veremos en una próxima empresa.